Estamos en otro poblado Himba y bueno, la verdad es que aquí hay un ambiente espectacular, me parece súper curioso, las mujeres están bailando, yo soy de Jerez y allí se baila la bulería, os reiréis, pero este tipo de baile que yo estoy viendo aquí parece una verdadera bulería, no sé si conocéis el baile de mi tierra, pero me parece increíble, bailan la bulería, las mujeres Himba. Bueno pues estamos aquí en un cole Himba junto a las cataratas de Pupa y la profe nos ha dejado entrar, es súper complicado entrar ahora mismo en estos lugares, en estos coles, porque tienen COVID, por aquí también hay COVID y tienen muchísimo miedo de que un extranjero venga y les pueda contagiar con la enfermedad. Me tengo que poner la mascarilla evidentemente y no me puedo acercar a más de metro y medio del chico, pero bueno, he visto aquí una chica muy muy interesante, vestida con las típicas ropas Himba y me parece súper interesante entrar en este cole, porque bueno, dentro de la serie de fotografías que estoy haciendo en diferentes coles africanos, creo que el cole es un elemento muy importante dentro de la cultura de todas estas tribus para ir evolucionando. Pues muy bienvenidos a otro episodio de Diario de un fotógrafo, soy Carlos Duarte, seguimos aquí en Namibia, en esta zona, en esta región de Kunene y ayer tuvimos un día bastante, bastante complicado. Estuvimos en Pupa, donde pues habitan también los Himba, la tribu de los Himba y aquello pues estuvo bastante difícil porque cuando vas allí ellos quieren una gran cantidad de comida, ellos quieren que le lleves pues sacos grandes de maíz, 20 litros de aceite, claro, tú no puedes transportar toda esa comida, evidentemente. Entonces, para hacer fotografía es súper, súper complicado y la verdad que fue un día difícil hasta que me encontré a mi amigo John, que es un guía que trabaja por la zona y bueno, no hay nada que no se solucione con dos cervezas, lo invité a una birra y pues me contó que había un lugar mágico en un bosque perfumado, digo bosque perfumado porque esta es la madera que utilizan las señoras Himba para perfumarse cuando se dan el ocre. Y bueno, la verdad que fue una aventura llegar hasta aquí, nos quedamos atajados, 50 kilómetros por pista, tuvimos que entrar en un bosque donde había ríos secos pero había arena, nos quedamos pillados con el coche, el chico que vino a recoger donde que teníamos como contacto no sabía llegar, no sabía llegar a su propia casa, estaba perdido, esto está en medio de la nada, realmente no sé ni dónde estoy, pero es un lugar mágico, es un lugar súper bonito, llegamos ayer, saludamos al jefe, le dimos muchísima comida, porque el plan es quedarme tres días aquí, huelo como una auténtica mofeta y es un lugar verdaderamente mágico, muy poco visitado por turistas y espero hoy tener una jornada de fotografía interesante y que la podáis ver. Vamos para allá, vamos a darle al dedo, índice y a la patata. Vamos a darle al dedo. Acabo de encontrar una choza súper especial con un ambiente muy chulo, dentro de la choza tienen tiendas de campaña, me han explicado que sobre todo cuando tienen niños pequeños, en esta zona hay bastante malaria, pues ellos suelen utilizar estas chozas, o sea estas tiendas dentro de la choza, pues fundamentalmente para que el mosquito no le pique al niño. Y hay un ambiente dentro súper chulo, hay una mamá con un bebé recién nacido, vamos a entrar a ver qué podemos hacer. Estoy con esta mamá, con esta señora mayor y una cosa que no os he explicado es estas tobilleras que llevan, que la mujer se la pone cuando tiene su primer chiquitín. Esta señora tiene seis hijos y bueno, pues lleva dos tobilleras y bueno, no tiene realmente ningún signo que demuestre, aunque podéis leer por ahí por internet que el número de hijos aparece reflejado en las tobilleras, no aparece reflejado, solo si lleva tobilleras es que tiene ya un chiquitín. En estas dos fotografías con nuestra mamá, intenté generar un gran contraste colocando a la señora justo enfrente de la pequeña puerta de la choza. Es un buen ejercicio para separar nuestro motivo principal del fondo o del suelo y así generar también más profundidad. Os voy a contar una cosa muy curiosa y es que estos son pues almohadas y me parece súper súper curioso porque son muy parecidas a las almohadas Hammer. La tribu de los Hammer habita en el Valle Homo, en la otra punta de África y es curioso como hacen una almohada muy parecida siendo tribus que viven tan lejos. Y esto quizá explique la cantidad de migraciones, las migraciones que ha habido en África. La almohada se llama Ochihavero, eso sí, no tiene nada que ver con el nombre de Hammer. Y bueno, pues ellos, los Himba, también se dedican un poco pues a vender, a hacer un poco de artesanía para los turistas que pasan, bueno, los pocos turistas que pasan por aquí. Y bueno, lo curioso de esta almohada es que tiene el mismo color Himba, tiene ese color rojizo de lechera. Y me parece súper bonita, con lo cual me llevo una para mi colección de almohadas africanas. Dentro de la artesanía que fabrican los Himba, ya os he enseñado estas maravillosas almohadas, pero también hacen estas muñequitas, estas muñequitas Himba, que bueno, pues son como ellos. Y la verdad es que es el artículo que más venden aquí, es súper laborioso porque prácticamente lleva ochire, lleva pelitos de cabra, o sea, realmente es una Himba lo que han fabricado. Me parece súper chula. No sé si os llama la atención ver a la tribu de los Himba con mascarilla puesta, pero es que tienen verdadero pánico a los extranjeros que venimos a la zona, porque evidentemente ellos no saben que nos hemos hecho pruebas y ellos tienen muchísima debilidad porque no tienen hospitales. Si ellos cogen el COVID, es que seguramente si te pilla por derecho te vas a morir, porque aquí no puedes ir a ningún sitio. Y es muy curioso ver cómo las Himba se ponen mascarillas, todas las mascarillas están manchadas de ocre. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Como podéis ver, los hombres Himba ya no visten de forma tradicional. Bueno, la verdad es que siguen vistiendo algunos de esta forma. Por ejemplo, este es el jefe, tiene que ir un poco más vestido a la antigua usanza. Suelen vestir como visten los hombres de la etnia herero. Ya os lo enseñaré en los próximos capítulos, como visten los hereros. Pero bueno, es curioso como los hombres no han conservado esa típica vestimenta que yo he visto en alguna foto y era espectacular, era parecida a la vestimenta de las mujeres. Una cuestión muy importante que me ha contado el jefe y es que es cuando una persona fallece, por ejemplo, el padre o la madre de una familia, los Himba evalúan la riqueza que tenía esa familia y si esa familia va a poder atirar hacia adelante sin ese padre o sin esa madre. Y si ven que la cosa está un poco complicada, pues la comunidad va a ayudar a esta familia con agua, con ganado, con comida. O sea, no se va a quedar sola y desvalida. Es una especie como de seguro que tiene esta comunidad y que me parece maravilloso. ¡Huepa! ¡Huepa! El jefe Himba no ha querido hablar de una cuestión muy delicada. O sea, no solo es que tengas que tener una mujer. Puedes tener una, puedes tener dos, puedes tener tres. Pero a la semana tú tienes que pasar dos días, dos noches con cada una de ellas. Y pasar dos noches significa pasar dos noches. Sí, sí, lo que estás pensando. Con lo cual, si tienes una mujer, cumples con una. Si tienes dos mujeres, cumples con dos. Si tienes tres mujeres, tienes que cumplir a la semana con las tres. Y si tienes cuatro mujeres, que es posible, es que eres Nacho Vidal, tío. ¡Wow! Este elemento que tengo aquí atrás es súper importante. Es el ocagua, es el fuego sagrado. El fuego sagrado que conecta a los Himba con Mukuru. Los Himba son animistas y Mukuru es su dios. Y cada vez que encienden el fuego, ese humo los conecta, sube al cielo y los conecta con Mukuru. Una cosa muy curiosa es que Mukuru solo puede bendecir. Sin embargo, los antepasados que también se encuentran con Mukuru pueden tanto bendecir como maldecir. Con lo cual, la gente del poblado sabe que se tiene que portar muy bien. El fuego se suele encender, pues fundamentalmente, cuando nace un niño, cuando hay un problema muy gordo en el poblado. Y también cuando hay una persona que se encuentra enferma. He leído por ahí que el fuego sagrado está siempre encendido y eso realmente no es verdad. Solo se enciende en situaciones muy, muy especiales. Más o menos cada 7 o 8 días, una persona que es la encargada del fuego se acerca, lo enciende, fundamentalmente para seguir manteniendo el contacto con Mukuru, con su dios y con los antepasados. Y este es uno de los pocos puntos de agua que hay aquí en la zona para que el ganado pueda beber. Es súper complicado conseguir agua en esta parte porque los ríos están totalmente secos. No estamos en agosto, no es época de lluvias. La época de lluvias empieza en octubre o noviembre. Y bueno, en esa época no se puede venir a esta zona porque los ríos se desbordan. Aquí no puede entrar un coche ni de coña. Las vacas son quizás el elemento más importante para la tribu de los Himba. Depende del número de cabezas que tengas, es la riqueza que tiene la familia. Y cuando se casa un Himba, pues es la dote que normalmente se le da a la familia de la novia. Es algo bastante habitual también en muchas tribus aquí en África. Y Eric, no sé si lo recordáis, es el hijo del jefe de la tribu. Pues es el encargado de estar toda la mañana y la tarde con el ganado, darles de beber, etc. Se están poniendo morados, tío. Ojalá esto fuera un grifo de cerveza. Pero no, es agua. ¿Qué es el agua? Os agradezco muchísimo que os suscribáis al canal, que apoyéis el canal. Viene muchísima fotografía y muchísimo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete.